Calcularemos la derivada de f de x igual a 2 sobre x a la 5. Transformamos 2 sobre x a la 5 en 2 por x a la menos 5. Derivamos, el menos 5 cae acá a multiplicar al 2 y se resta 1 al exponente, da menos 6. Menos 5 por 2 menos 10, x a la menos 6 es equivalente a x a la 6 en el denominador. Haremos también esta derivada, raíz quinta de x al cuadrado. Es igual a x al cuadrado a la 1 quinto, o sea, x a la 2 quintos por una ley del álgebra. f' de x sería 2 quintos, el 2 quintos cae acá, x a la 2 quintos menos 1, se le resta 1 al exponente. Se hacen las operaciones, 2 quintos, x a la menos 3 quintos da esta resta. Y al fin y al cabo, ese x a la menos 3 quintos se coloca en el denominador como x a la 3 quintos y me queda 2 sobre 5, x a la 3 quintos. Y al fin y al cabo, ese x a la 3 quintos se coloca en el denominador como x a la 3 quintos. Y al fin y al cabo, ese x a la 3 quintos se coloca en el denominador como x a la 3 quintos.